¡Hey! ¿Qué pasa, meninito? En este vídeo te voy a enseñar a cómo separar las voces de la música para poder jugar con ambos. Además, es una herramienta gratuita, no tienes que pagar nada, porque tiene una versión gratuita 100% funcional. Pero lo mejor es que no tienes que descargar ni un solo programa. Se hace desde una página web, por lo que es más seguro y evitarás meter virus a tu ordenador. Solo tienes que decirle de qué archivo se trata, darle a un botón de convertir y la herramienta hará magia. Funciona por inteligencia artificial y los resultados son increíbles. Lo primero es entrar en esta dirección, Moisés.ai. Luego hacemos clic en Procesa tu música. Nos registramos con una de estas opciones, yo lo voy a hacer con Facebook. Y sin introducir ni un solo dato, nos entra a nuestro perfil de Moisés. Aquí nos da dos opciones, subir pista o mejorar a Premium. Además de quitar las voces, también tiene un servicio beta de masterización. Simplemente seleccionamos el archivo y le podemos dar una pista de referencia para que suene muy parecido. Pero nosotros vamos a lo importante, a cómo separar las voces de la música. Así que volvemos atrás y le damos a subir pista, separación de pista. Podemos elegir el archivo de forma local en nuestro ordenador o con un enlace de YouTube. Pues nos vamos a YouTube y ya tengo aquí preparado uno del tráiler del Hobbit. Ojo, esto es importante, que al menos esté en 720 o 1080 para que pueda procesarlo bien. Copiamos el enlace y lo pegamos en la página de Moisés. Una vez lo hacemos, le damos a este desplegable de aquí y nos muestra todas las opciones disponibles. En el caso de una canción te lo puedes separar hasta en cuatro pistas, voz, bajo, baterías y otros. Pero nosotros vamos a elegir voz y acompañamiento que es el instrumental. Le damos al botón de enviar y como vemos, está puesto en la cola. Ojo, puede tardar desde un minuto hasta 30 minutos. Evidentemente los Premium irán primero. A mí me ha tardado 5 minutos con la versión gratuita. Cuando terminen, te enviarán un correo electrónico. También cambiará el estado en la propia página de Moisés. Como vemos, ya ha terminado de cargarse. Ahí está el check y nos aparece la opción de descargar. Pero aún no lo vamos a descargar, ya que tiene un mezclador virtual en el que podemos ver cómo ha separado las voces. Nos da la opción de hacer una preescucha, dando a este botón de aquí. Ahí vemos por separado la voz y el instrumental. Podrías descargarlo directamente en MP3, pero vamos a lo interesante que es abrir el mezclador. ¡Mira qué pasada! ¡Chan, chan, chan! En tiempo real puedes ocultar las voces o ocultar el instrumental. Como podemos ver, aquí arriba tenemos las voces y abajo el instrumental. Para escuchar, le damos al botón de play y, como vemos, o mejor dicho, escuchamos, no escuchamos nada. ¿Por qué? Porque todavía no se ha procesado del todo. Esto es muy normal que pase. Podemos estar actualizando la página o esperar un poquito y llegar un momento que se escuchará. ¿Y qué pasa si bajo esto de aquí? ¡Vaya magia! Se han ido las voces. Y si solamente quisiera quedarme con la voz. Le bajo lo instrumental y ya está. No hago trampa. Funciona con todas las voces. Lo vemos. Y decirte que si te está siendo útil este vídeo, una buena forma de agradecerme este trabajo es suscribiéndote y dándole a la campanita. Evidentemente, las voces no quedan nítidas del todo, pero hace un buen trabajo. Incluso podemos mutear con ese botón de ahí. Ni tan mal, ¿verdad? Por supuesto, el mejor resultado se conseguirá cuando las voces están nítidas y no tienen mucho reverb. Otra cosa que te puede interesar es qué ventajas tiene Ser Premium. Como ves, el poder descargar archivos WAV es muy interesante, ya que el archivo tiene muchísima más calidad de sonido. Otra ventaja es colarte en el procesamiento del archivo, subir todos los que quieras y tener una separación de todos los instrumentos y no limitada como tiene la versión gratuita. Y todo por unos 3 euros al mes. Te prometo que no está siendo esponsoreado este vídeo. Espero que te haya sido muy útil este vídeo que te sirva para poder hacer tus fan-dubs o tus propios covers. Soy Menjey y nos vemos en el siguiente vídeo.